La demanda fue presentada en la Corte Internacional de Justicia al mediodía del 29 de abril, en la que Ecuador alega que México habría efectuado varias violaciones a sus obligaciones internacionales por la conducta que dicho país efectuó desde el 17 de diciembre del 2023, cuando acogieron como huésped al ex vicepresidente Jorge Glass en su sede diplomática en Quito, pese a que era requerido por la justicia ecuatoriana. El ex embajador Mauricio Gándara explica que este recurso busca una respuesta legal sobre la actuación del gobierno mexicano al otorgamiento de un asilo político. El Ecuador puede hacer notar primero a la opinión pública internacional que el gobierno de México concedió esto por una razón política, porque es parte que llaman el socialismo del siglo XXI, como lo han hecho con varios de los que se han sentido perseguidos y se han refugiado ahí, que por esa razón les dio el asilo. Gándara concuerda con la aseveración de la cancillería ecuatoriana, cuando indica que la ruptura de las relaciones se dieron por los pronunciamientos injuriosos que el presidente mexicano efectuó al orden interno. Esta es una labor inteligente para demostrar que el presidente mexicano provocó al Ecuador con esas declaraciones que hizo sobre que no eran válidas las elecciones o poniendo en duda las elecciones, o sea, entrando en cosas que son de la economía, de la independencia de los estados. Explica que al ser un recurso individual, la Corte Internacional de Justicia podría analizar la demanda por separado de la acción interpuesta en contra de Ecuador por México, pero que sí podría generar un análisis mayor para una posible sanción al país. Lo del asalto a la Embajada de México, eso no lo va a cambiar en su decisión la Corte de Justicia, pero puede atemperar los términos de su sentencia y tal vez hacerle un llamado de atención o cosa por el estilo y no llegar a una condena. En la demanda, la Cancillería Ecuatoriana indicó que se pide que México sea sancionado con las consecuencias jurídicas derivadas de sus hechos al violar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Informó Mauricio Sánchez.